Como ya hicimos un brownie delicioso, hoy toca el brownie sin harina y sin azúcar. Quédate porque aquí te dejo los ingredientes. Ya sabes, si no los alcanzas a copiar, también te los dejo en la descripción. Comencemos estos deliciosos brownies saludables. En un bowl vas a agregar los 3 plátanos pelados. Las 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar. Y la cucharada de esencia de vainilla. Vamos a agregar también 2 huevos. Estos deben de estar a temperatura ambiente. Los agregas completos. Y viene la parte difícil, un poco pesada. Es aplastar todo esto muy bien. Si tú lo quieres hacer en una procesadora de alimentos, también está bien. Aplástalo muy bien. La cuestión aquí es de que no queden trozos de plátano. Todo debe de estar muy bien aplastado. Así como estás viendo en el video. Casi casi es líquido lo que nos está quedando. Ahora agregamos la harina de avena. Esta la puedes agregar de 3 a 4 tandas. Agregamos un poco. Revolvemos. Para integrar todos nuestros ingredientes, agrega un poco más. Y vuelvo a revolver todo. Al final te debe de quedar una mezcla así. Vamos a agregar las chispas de chocolate. Recuerda lo que siempre te digo en cada video. Congélalas para que al momento de que las metas al horno, estas no se derritan y se deformen. Este paso que voy a hacer a continuación es opcional. Yo le voy a poner dátiles cortados en cubitos pequeñitos. Son 3 dátiles. Si tú le quieres poner nueces, le puedes poner. Si quieres omitir este paso de los dátiles, también lo puedes omitir. Pero si te quieres dar la oportunidad de probar estos brownies con dátiles, están riquísimos. Este paso también es opcional. Yo le puse 2 cucharaditas de stevia. Esta que viene en los sobrecitos de stevia, que son 2 gramos. Esto también lo puedes poner de manera opcional, ya que en ocasiones los plátanos suelen ser muy dulces y a la gente no le gusta que el brownie quede aún más dulce. Entonces ese es totalmente opcional. Después pasamos toda nuestra mezcla a los moldes de brownies. Estos moldes que yo tengo son de 10 por 10 centímetros. Encima les puse papel pergamino o papel para hornear. Extendemos toda nuestra masa muy bien. Y ahora le voy a poner chispas de chocolate. Ya sabes lo que siempre te digo, chispas de chocolate congeladas para que no se deformen al momento de hornearlas. Se va al horno a 180 grados alrededor de 25 a 30 minutos. Cuando salga, déjalo enfriar una media hora y después lo puedes cortar y ve qué delicia. Está riquísimo este brownie, no tiene azúcar, no tiene harina. Espero te haya gustado esta receta. Cualquier duda, comentario, ya sabes como siempre te digo en los comentarios y me daría mucho gusto que me siguieras y le dieras like al video. Nos vemos en el próximo video en Desde Cero.